vale vale perfecto ok intentando llevar el negocio desde aquí parece que estamos solo comiendo burgers pero estamos todo el día viendo llamadas e-mails pero bueno en lo que tiene esto parece que sea un viaje solo de placer y para nada bueno hemos parado a mitad camino de yosemite porque allí el tema tema comida va a ser distinto porque vamos a una zona de más naturaleza montaña mucha carretera para llegar al último de nuestros destinos y aquí en este en estas paradas lo que vamos a vivir es un poco más la comida americana pero desde un punto de vista más me lo hago yo mismo yo me lo hice yo como entonces hemos parado un walmart de carretera y la verdad que estamos un poco abrumados con la cantidad de opciones que hay este por ejemplo un pasillo random y fíjate la cantidad de barbacoas es una locura mostazas ya no hablamos del tamaño de los pepinillos esto que pinta mario tú que miras que vas a pillar también de hacer un desayuno para mañana y tenemos tacos habría que irse a la zona dulce y algún dulce también puede caer no algún oreo de 80 mil tío ese oreos de colores saludados por la cámara michael aquí sí que te queda aquí cuántos kilos van aquí tío a sacos a sacos yo me la quiero ver hey man you're more lucky than me how you doing can i take a picture with you absolutely where are you guys from from spain really from spain well here's a song that was written about your country well i never been to spain la da 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 but i kinda like the music they say the ladies are insane and they sure know how to use it i can use it and use it i'll feel so good very good yes y esto es estados unidos chavales bueno hemos perdido una visa nos la hemos dejado en una gasolinera y nos acabamos de dar cuenta 200 kilómetros más tarde con su correspondiente discusión su tirada de trastos a la cabeza el uno al otro y nada estamos cargando la compra porque en este apartado del viaje vamos a hacer algo completamente distinto que es vivir la esencia más pura de eeuu de dentro de pasaron por un parque nacional vamos a dormir en una casa que hemos aquelado una casa en un parque vamos a hacernos una barbacoita vamos a hacernos un pequeño picnic disfrutar de esos momentos en familia con los colegas cervecita burger picnic barbacoa y bueno ahora estamos a mitad camino nos quedan unas tres horitas y vamos a ver qué pasa si llegamos vivos porque con esto nunca se sabe sin palabras yo se emite esta es una de las paredes verticales que más ganas tenemos de ver se llama el capitán y es que hay un documental en disney creo que está que es de national geographic que además tiene un oscar que es de un tío que es de un tío que es un esa pared se la hizo a pelo y cuando digo a pelo es con sus manitas y sus pies sin ni una sola cuerda ni un arnés sin nada y se llama free solo os lo recomiendo porque es espectacular y es esa pared que se llama el capitán es súper conocida por cualquier escalador alpinista que sepa un poco de todo esto yo no lo soy pero sí que vi el documental en todo esto me lo sé y es una de las paredes más emblemáticas del parque y esta siempre llega de escaladores y demás y es muy curioso que un tío se lo hiciera solo sin ningún tipo de miedo a morir es espectacular y luego la inmensidad del parque hay una cascada muy chula todo nevado es abrumador la verdad y acabamos de llegar acabamos de llegar pues el plan es hemos alquilado preferíamos hoy estar todos juntos para hacer un poquito más de dos días en familia estamos justo ahora mismo en el ecuador del viaje los 17 días entonces hemos pillado tres días de un poquito más de naturaleza mucha charreta cervecita barbacoa picnic y hoy empezamos quedándonos en una casa que en el parque de yosemite que hemos pillado una especie de chalet la naturaleza me han avisado que hay osos que nos podemos encontrar con osos pues bueno haremos una barbacoita y tenemos ahí unos juegos de mesa para jugar hay un billar también en la casa y bueno hoy estaremos un poquito más de relax nos apetece también aquí tenemos la casita eh esta es esta es bueno ya estamos en nuestra casita alquilada de yo se mete que partido se pronuncia no lo sabíamos ya este vídeo es yo se me dice yo se me dice yo sé y bueno tenemos un billar ya el fuego ahí que está en marcha hay está preparando varias cosas para la cena vamos a hacer un torneito vamos a hacer una barbacoa con lo que hemos pedido comprar porque el último supermercado lo hemos dejado súper lejos pero bueno hemos comprado pan Compramos un bacon, una buena carne que hemos encontrado Hemos comprado un par de tipos de quesos Y sobre todo hemos comprado unas cervezas Que aquí queríamos probarlas porque toda esta zona Tiene las cervezas Sipa Y justo en el supermercado que hemos ido Habían un montón de cervezas, pero una barbaridad Y hemos traído unas cuantas porque nos apetecía mucho probarlo Ahora como tenemos la nueva cerveza Fitch Estamos entrando un poquito más en este mundo Y nos apetecía probar un poquito más de toda esta zona Sobre todo las Sipas que son de California Así que venga, vamos a empezar la noche por aquí Y aquí en Josemite Nos han dado un truquito perfecto Para la cervecita Vamos a ir para afuera, un poquito de frío Pero es que, pero, 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 bueno Aquí las cervecitas Se ponen Y que nada, me voy a pillar Esta Flyjack Que tiene un pintón de locos Me meto para adentro Porque hace un frío de locos Estamos aquí preparando todo Hemos pasado por la canicería y hemos comprado Una carne picada De muy buena calidad De Angus Que además mola porque aquí en etiqueta pone Que nada, nos lo ha dicho la mujer Que era un 80-20 O 80% magro y 20% grasa Es un buen porcentaje que nos mola Sobre todo para comprar algo así que viene ya hecho Luego hemos comprado también de Angus Ribeye Hacerlo ahí a la parrilla Y luego hemos comprado un bacon Que tenía una pinta Pero además súper gordito Y luego hemos comprado Aquí en Estados Unidos Hay mucha tradición de panes Porque hay aquí las ampulas burguers Los sandwiches son sus bocadillos Hemos comprado estos Que son estilo brioche Pero están hechos con patata Que es muy famosillo El rollo de hacer pan De lo que se llama El potato roll Y de viajes anteriores Teníamos ganas de volver a comerlo Y nada Aquí lo tenemos Y bueno Y el pan de sal Es súper gordito Y mola un montón Vamos a comprar mantequilla también Para untarlo todo Varios tipos de queso Mira que tintaza Y vamos a darle cañita Buenos días Pasa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué tenemos hoy? Huevos y tortitas ¿Puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues huevos revueltos Y unas tortitas Ah pues te están saliendo muy bien ¿Qué es la...? Es el plato que sueles hacer Los sábados por la mañana Sí, siempre A mis hijas las hago tortitas Les gustan Papi, tortitas, da Es mi vida, Julio Es una tortita en mi vida Preparamos unos sandwiches Para ir de viajecito ¿Dónde vamos? Vamos a el Parque Nacional de las Secuellas De aquí nos va Bueno, vamos a intentar hacer snow Que yo estoy un poquito pesado Con hacer snow Pero, joder Venir aquí Para hacer snow en Estados Unidos Pues es una oportunidad única Y aunque sea un par de bajaditas Vamos a intentarlo Y de ahí Si no se nos hace muy tarde Que entiendo que no Vamos a ver si nos da tiempo A llegar de día Al Parque Nacional de las Secuellas Que está en dirección ya Al diente destino Que es un parque Donde hay unos árboles ¿Qué diametro tenían los árboles? Muy gordos Muy gordos Los árboles muy gordos El sueño americano Tenemos nuestros sandwiches Tenemos nuestras tortitas Que además están quedando espectaculares Tenemos nuestro zumo de botella Y tenemos aquí un montón de guarradas Para pasar estos días Y aquí una cerveza IPA Que ayer Héctor Nos dejó sin existencias Y para completar todo eso Unos plátanos Para bajarlo Pero por lo demás Genial Oye ¿Te ves? Sí ¿Qué tal? Bien ¿Cómo vas? ¿Estás en casa? Pues estoy montándole a la tía Que he venido ahora de Fitzgerald Y le estoy montando a la tía A una estantería Ah, vale ¿Ya ha visto dónde estabais, eh? Impresionante Sí, mira Mira ¿Ves esto? ¿Ves el paisaje? ¿Lo ves? ¿Ahora estáis ahí? Sí, hemos dormido aquí En una casa Joder, qué pasada En una casa Ahora os enviaré fotos de la casa Y es súper guay Estamos dentro del Del parque natural este De Yosemite Durmiendo Muy guay Había chimenea Sí, sí Y hemos hecho barbaco ¿No ha pasado en internet? Sí, sí, ha pasado bien Pasarlo bien Vale Disfrutar mucho Que eso es interesantísimo Sí Un beso te fuerte, cari Un beso, te quiero Beso Hasta luego Mi padre Mi padre estaba ahí desde el principio Desde mucho antes que empezar a Fitz De hecho siempre lo digo que Que Fitz empezó Muchísimo, muchísimo Antes de Incluso que yo naciera Porque Fitz es el resultado de De una familia que se ha dedicado a A la hostelería Pues literal Desde siempre Y Y todo empezó un poco con mi padre Que fue Pues bueno La persona que Que tuvo ese primer negocio Que le puso ese cariño Esa pasión Al final Él es un Súper currante Que digo yo Yo le llamo súper mal Porque es el típico tío Que puede con todo Nunca se cansa Siempre puede más Y siempre ha sido El líder de la familia Y ha estado ahí para todo Y yo creo que Fitz es el resultado De esos años de esfuerzo De trabajo De ilusión De familia Y son los valores Que intentamos siempre transmitir En todo lo que hacemos Y todo es mucho En gran parte Gracias a mi padre Sobre todo ese espíritu del trabajo Y mi madre Que ha estado ahí apoyando siempre Como la que no se ve Pero que siempre ha estado ahí Y estar aquí Que siempre todos estos viajes Me recuerdan mucho a mis padres A sentir que íbamos A tantos sitios de naturaleza A casas rurales Pues bueno Además ayer fue su cumple Y no poderlos Siempre los celebramos muchísimo Y no poder estar allí Pues es un poco Un poco extraño Pero bueno Es lo que hay A realidad lo celebraremos Cuando volvamos Y bueno Seguimos Que si no me pongo triste Vamos Vaya pintaza que si Lo que habíamos leído Es cierto Es una pista muy pequeña Parece Eh chavales El problema va a ser La ropa eh Pero bueno Vamos a pelo Alquilamos tabla Y lo que sea La movida es que no Pensábamos que esto Lo fuéramos a encontrar No vamos a desaprovechar La oportunidad por no llevar ropa Aunque sea Un par de horitas Estar tirándonos con la tabla Hace un pedazo de día Espectacular Esto es Improvisar para hacer snow Mario va Tal cual va Se va a poner las botas Y se va a enchufar Yo igual Vamos Demasiado urbanos Pero perfectos Maquilla está listo Y Héctor está un poquito acojonado Porque es su first time Estoy un poquito Con los huevecitos Pero bueno Héctor iba haciendo skate Toda su vida Le he dado una pequeña Clash express Y iba a hacer Lo que hay que intentar Es no caerse O sea no caerse No mojarse Y ya está Tengo muchas ganas Llevamos dos años Que por covid no pudiéramos venir Hace dos El año pasado A principio de temporada Fue la primera vez Que me lesioné Me rompí el hombro Me pegué una hostia guapa Haciendo el tonto Porque nunca me había pasado Y a principio de temporada Entonces no pude hacer más Y esta temporada Todavía no he hecho Así que este va a ser El primer día Desde hace Pero nada Haremos versión light Un poquito para cogernos Vamos a grabar unos cuantos planos En definitiva Para sentirnos Que hemos hecho snow En Estados Unidos En Yosemite Y eso es lo que Vivir esa experiencia Es lo que realmente nos importa Así que vamos a disfrutarla Vaya día ha salido Día espectacular La estación es preciosa Y encima hace un calor Y me ha atado la chaqueta Porque mira Todo el valle Vamos a ver si encontramos a Héctor Se ha quedado ahí abajo Y le hemos dejado abandonado Vamos Bueno gente Me he pegado una hostión Nada más empezar Todo Todo esto Me lo he bajado dando vueltas Toda, toda, toda Pero gracias a Mario Ahí tengo que irse a frenar Ese deporte Se aprende frenando Si no sabes frenar Y nos vamos a por la última Como entra eso ahora Un sandwichito Después de la mañanita de snow Parado aquí en una esquinita Yosemite Comemos algo rápido Y nos vamos Y la lástima es que aquí No hay restaurantes Pero bueno El rollito que hemos querido seguir Es vivir la pura esencia De la carretera americana Y ahora nos vamos hacia el parque de las secuellas Que hemos visto Que está cerrado por nieve Pero pone que quizá abran Entonces vamos a ir directamente Y a ver que nos encontramos Porque está en nuestro camino O sea que vamos para allá Pues realmente No sé muy bien que nos espera Porque no tenemos hotel No hace si media de la tarde Vamos Nos han dicho que está cerrado el tema En las secuellas Por lo menos nieve y frío Solo espero que no tengamos tropis En el coche Algo mostraremos Si no aquí juntitos ¿No Héctor? Sí Yo aquí tengo la suite ya montada Como tenemos a los chicos ahí detrás Mario, ¿tú qué tal? La más suite No, descanso los ojos Vaya viajecito Bueno, cinco horas y media De buga En medio del parque nacional de las secuellas Hemos alquilado esta casita Son las siete y media de la tarde Aquí es noche cerradísima Y estamos perdidos aquí Da un poco de cague Madre mía Mamá, te quiero Te viene Hostia 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 Ojito Ojito Hostia Madre mía Madre mía Qué cama Toda Qué llavadora, tíos Onda De moquetilla Y súper chill Jimmy el sucio Que sepa que hemos llegado Como me está gustando Esta parte del viaje Naturaleza Coche Casa americana Barbacoa Colegas Conversaciones absurdas Que no tienen Chichanía Vamos a preparar la cena Estamos en Three Rivers Un pueblecito Muy cerquita del parque de las secuellas Hemos llegado de noche Seis y media Siete La noche ya estaba cerrada Y no hemos visto la zona Estamos un poco perdidos En una casa que hemos alquilado Y hoy El problema es que esto está bastante apartado Entonces No hemos encontrado mucho por aquí para comprar Hemos encontrado una tiendecita pequeñita Y como siempre Pues bueno En las hamburguesas hemos comprado Un poquito de carne de Angus El problema es que no tenían Pan de hamburguesa Entonces se nos ha ocurrido Hacer una burger Estilo Louis Lange Que es uno de las Creo que está considerada De las primerísimas burgers Del mundo Que no sé si está De 1800 Casi 1900 Y lo hacía con pan de sandwich Con pan brioche de sandwich Así que hemos comprado Ese pan brioche De sandwich Hemos comprado un gordito Como que a mi me mola Más gordito Vamos a poner un poquito de mantequilla La carne de Angus Y la receta original Llevaba tomate Y cebolla Que las tengo por ahí Le vamos a añadir nosotros Bacon Y como tampoco teníamos Muchas salsas a elegir Porque prácticamente nada Pero si tenía Que chupimos taza Y además le vamos a poner Un poquito de pepinillo Que a mi me mola bastante Así que ya tengo El horno calentito Vamos a darle caña al bacon Y me salgo para afuera Han hecho para la barbacoa Así que Pinta bien Pero bueno Buenos días Uy Buenos días Se me ha ven estrellado aquí Lavando el coche Madre mía Espeño americano Mario Esto es lavar el coche A la americana Con manguera americana Y con agua americana Buenos días ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo al valle de las secuoyas Al valle de las secuoyas No, he hecho una mezcla Al parque nacional Natural De todos los santos Y las secuoyas Y estamos perdidos aquí En una En una villa Y bueno Estamos yendo un poco Desganados Porque hoy es uno de los días De más coche Que tenemos Unas siete horas Casi ocho horas de coche hoy En dos tramos Pero unas ocho horas de coche Son nueve Nueve Pues eso He empezado en siete Y acabo en nueve Y bueno Pues claro Al final el palique Se acaba Vale Michael ¿Tú cómo te lo planteas el día? ¿Qué tal? Yo tengo muchas ganas De ver el parque De las secuoyas General Sherman Vamos a ver el árbol Más grande del mundo ¿Qué tal? Bien Emociones Sentimientos Encontrados Sí Ya con lo que han dicho Mis compañeros Poco más puedo decir Bueno Tenemos problemitas De road trip Hemos ido al parque De las secuoyas Y nos han dicho Que está cerrado por nieve Entonces La chica muy amable Nos ha dicho Que no había problema Que podíamos entrar Por el otro acceso Que estaba solo Una hora cuarenta y cinco minutos Así que En el día más largo De coche De todo el viaje Se han cascado Una hora cuarenta y cinco De ida Como solo se puede entrar Y salir por ahí Una hora cuarenta y cinco De vuelta No sé cuándo Eso lo vamos a hacer Lo de coche Pero bueno Lo pasamos bien Este es el mapita Que no da así como hecho a mano Porque claro No hay cobertura Entonces el Google Maps Aquí no funciona Pero bueno Lo encontraré Vamos Entramos Ok Mira que árbol ¿Tú? Joder Madre mía Está jodido Hoy me está pesando Que ya llevamos Unas cuantas horas Y son días Hoy quedan siete horas De coche Y mira como estoy Son las diez de la mañana Vamos a estirar un poco Las piernas A ver si podemos ver Alguna secuella Exacto Venga Vamos allá Bueno Estamos ya en En el parque de las secuellas Y es una lástima Porque hay bastante cerrado Porque hubo hace ¿Cuánto? Un mes y poco Un incendio bastante heavy Por aquí Ya han cerrado Unas cuantas partes Además la nieve También pues lo mismo Está todo lleno de hielo A saco Hay las carreteras Tan complicadas Pero está Sí vamos a poder ver El general gran Que es el segundo árbol Más grande de todo el parque Y por tanto De los más grandes del mundo No sé El más grande del parque El más alto El más alto Es verdad Y el que no podemos ver Es el general Sherman Que es el más ancho El más famoso Acabamos de aparcar aquí Hace un poquito de rascada Entonces estamos aquí al solete Así que vamos a Ver una pequeña caminata Es curioso que para los americanos Este parque representa Es como un símbolo Por eso todos los árboles Tienen como un nombre Que tiene relación Con algún general O alguien de las fuerzas armadas Que ha dado su vida O ha luchado por el país Por la libertad Y ese es el símbolo De fortaleza De fuerza Que los americanos Le han dado a estos árboles Y por eso tiene esa sensación De paz De tranquilidad De vida La verdad es que se respira Eso aquí Es muy chulo Nosotros sabemos que estamos tan lejos Pero vamos a esta vallée ¿De qué dirección deberíamos ir? Bueno, si debes ir a 180 Quizás ir a Fresno Y de ahí puedes pegar Una de las calles ¿A Fresno? Ok Gracias Que estoy grabando las estrellas Que collote te va a entrar a ti Que pasa Peñita Que creía que estaba abierto Que pasa Peñita Héctor, cerra la puerta Que no quiero que me entre un collote Héctor, hay collotes Dame collotes a ti Pero que pasa Las papas esas no sacaban Las bolsas esas industriales Mira Tu hermano ya ha desaparecido Mira Pum, pum, pum Actualización ¿Dónde estamos? Estamos de camino A Death Valley Después de 6 horas De coche Llevamos Un par de horitas Cruzándonos Con apenas 4 o 5 coches Son las 8 de la noche Pero la noche Ya está Vamos, más negra Que Estamos un poquito Aquí Por si acaso Sale la línea La curva Keepers Creepers O algo de esto ¿Sabes? Mario ¿Qué? ¿Tú qué quieres? Estoy concentrado Estoy marcando el rumbo ¿Pero tú quieres llegar? ¿O que paremos por aquí A tomar algo? ¿Tú qué crees? Quiero llegar Mario Mario quiere parar En unas crucecitas Que hay por ahí Que tienen led Hostia Hay unos pedazos de santuario De repente Aquí en mitad de la nada O sea Todo es desierto Y de repente Hay como 5 o 6 cruces Con luces Con luces Mira Aquí Aquí pinta bien Mira, mira, mira Aquí pinta bien parar Mira que estación de Cemetery Cemetery ¡Ojo! ¡Cemetery! Que es de cementera Que es distinto Seguimos informando Por ahora hay cosas Muy trambólicas Si nos quedamos sin gasolina Estamos en la mierda ¿Cuánto nos viene a quedar? Menos de medio depósito Pues hemos llevado vivos ¿No? ¿Dónde estamos Mike? En mitad de la nada Tío Es el típico motel De carretera La llamada The Ranch Choran Creek Death Valley Choran Creek Choran Creek Choran Creek Choran Creek Buenos días, Carlos Good morning Pues ver que nos inventamos Para desayunar Porque aquí en Death Valley Está todo muerto ¿Sabes? Y no tiene muy buena pinta Claro, encontramos Un cafetito Y coke Día No sé Ya no sé qué día Estoy, tío Y bueno Aquí tenemos La oficina El día de hoy Hola, buenas ¿Qué tal? Ahí tenemos a Héctor Pasad a mi oficina Aquí tenemos a Mario Parece un árbol de Navidad Venga, ponte a trabajar Venga, venga, dale Estoy flipando Nos ha ocurrido hacer un planito muy guapo Meternos por ahí que no hay nada Sacar el tron Salir por las ventanas Y hacer un plano super épico Como el que vais a ver ahora Mira esto Una puta inmensidad ¿Qué opinas? Aquí no es lo guapa, ¿eh? Qué pasada, tío Buah, y la imagen de la nieve ahí al fondo Ya, tío, yo Es que Es que encima la época es perfecta Porque no hace calor O sea, me van a cortar y hace derecito Y vamos a poder disfrutar de esto Porque en teoría A las 10 aquí ya no se puede estar Porque hace más de 50 grados 50, 60 grados Llevamos dos horas y media Caminando por el desierto Soy Bear Grylls Y esto es Los últimos supervivientes Oh, veréis Esta tierra Dios Esta tierra de aquí Eh, no la ha pisado a nadie esto, ¿eh? Esto no lo ha pisado a nadie Desde hace Mira el eco ¡Eco! Uy Como que va muy lento, ¿eh? ¡Eo! Esto Bear Grylls no lo hace Ahí está Carlos Está como una puta cabra Que se está grabando historias El solo Está allí ¿Lo veis? Pues subí un story diciendo que era hielo Es sal, es sal ¿Qué es sal? Hostia, ¿con qué hielo? No sé, creía que era hielo, tío Pero son las salinas ¿Hielo es eso de ahí arriba? Pues está buena la sal Está suavecita En segundo ¿Sí? Sí, sí Sí, sí, es algo buena Literalmente En medio De la absoluta Nada Creo que esta sensación No la había tenido nunca en mi vida Y he viajado He ido a sitios así Un poco desérticos No un desierto como tal Pero esto me parece Es que no hay palabras Creo, no sé En este plano se va a apreciar bien Pero vamos a lanzar ahora el dron Y es Es impresionante Lo que no se ha marido, tío Estoy mirando Nos habían dicho que es lo que viene por allí A media mañana se iría a ver tormentas en las salinas Y creemos que eso es una Y la verdad es que se está acercando a toda hostia Acercando muy rápido De hecho, por la parte izquierda la tenemos encima Así que vamos a marcharnos ya Se ha girado un poquito de aire aquí en Death Valley Vaya tela Vaya tela Seguimos aquí en Death Valley Y ahora estamos en una parte del valle Que se llama Artist Palette Como la paleta del artista Que es tan guay Y es una montaña Donde sale todos los tipos de rocas y de piedras De minerales que hay aquí en la zona Y hace unos colores espectaculares Vamos a estar dando una vueltecita por aquí a ver que encontramos Brutal esto, eh Yo he viajado un montón Bastante Que considero que soy una persona que ha viajado bastante No voy a decir un montón Y esto Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida De verdad Por lo que hemos vivido Por los sitios en los que hemos estado Por cosas que sé Que muy probablemente no vuelva a vivir No vuelva a estar por aquí Y haberlo vivido con gente que quiero Y que me importa Es ya lo que cierra todo Y así que estoy muy, muy contento Muy feliz En Fitz siempre nos ha inspirado la naturaleza Pero sobre todo La amistad Y la máxima expresión de todo eso Siempre ha sido El Fitzcamp Tres días Donde nos juntamos Todos los que formamos parte De este movimiento Simplemente Para disfrutar de la vida Al máximo Para este producto Nos hemos inventado Nuestro propio parque natural Y ese parque Tiene un menú de picnic Un picnic que te llevas Con los colegas Vamos a hacer un unboxing de ese parque Lo primero Tienes tu propio mapa De detalle del parque Con los lugares importantes Que debes visitar El producto estrella Una burger Con un pan Potato roll Una base Nuestra salsa de miel y mostaza Con cebolla Pepinillo Tres lonchitas de pastrami ahumado Ternera deshilachada Queso gouda Y bacon Y bacon Está brutal Seguimos Con la guarnición Pero como este caso Es un pack de picnic Hemos hecho nuestras propias Patatas chips Y como no Un postre Es ese guiño A la naturaleza Nuestra propia manzana de pizza Y para terminar Hemos diseñado junto a Tiris Nuestra propia cerveza Y pa Súper refrescante Y bien intensa Para este pedazo de producto Pues este es el picnic De nuestro propio parque natural El Renegade National Park By the Fitzgerald Vamos Oh si